Nos enfocamos en métodos artesanales de fabricación, cuidando en todo momento que se use materia de excelente calidad y se mantenga la conservación natural de nuestros productos, evitando la utilización de químicos o aditivos. Principalmente nos destacamos por el nulo uso de azúcar, somos totalmente libres de azúcar, gluten, grasas saturadas, químicos de alimentos y conservantes químicos.